Cuando una mujer dice que no, son las mujeres las que controlan, son las mujeres las que tienen el control de la vida. Si una mujer le dice a usted, no te quiero, te va de mi casa, recójan otra pista y lárguese que hace rato que ella tiene otro pelotero pisándole la segunda base. ¡Que viva la mujer! Lo único bueno que puede hacer un hombre cuando eso sucede es dejarla que se vaya. No la maltraten ni la humillen, que las mujeres no vinieron al mundo para que los hombres ni la humillen ni les den golpes. Las mujeres solamente vinieron al mundo para que los hombres le demos cintura y cariño. ¡Muchas mujeres! Si ella se le va a llorarle, que no hay una pena que le llore más a una mujer y que usted le haga rama. Ella le gusta que a los hombres le lloremos para decirle a las amigas, mira como tengo ese desgraciado. Díganle, mami, no me dejes solo. Es que esos tigres del barco me tienen loco. Que si fuiste del dueño de esos ojos. Que si fuiste de todo tigre. A mí que me importa esa vaina. A mí lo que me importa es desde el día que me conocí hasta el día de hoy. Haz de mí tu desgraciado si tú quieres, mami, pero porque lo hago yo. Y si ella no sale de su enojo, después de usted decirle, cante Rosalita, cántela esta canción. Y si usted lo puede, búsqueme a mí que yo sé la canta. Y si usted lo puede, búsqueme a mi que yo sé la canta. Y si usted lo puede, búsqueme a mi que yo sé la canta. Dú strapazos a mi que yo sé la sequía o mi que yo sé la canta. Yo voy a decirte una parada, como el que me está, ¿qué te voy a hacer? Sobreviviré, aunque te miente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Para el grande amor de siempre, tú vas a quererte. Sobreviviré, aunque te miente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Sobreviviré, aunque te miente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Sobreviviré, aunque te miente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Sobreviviré, you cutáo, lo verás. Sobreviviré, aunque te miente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Sobreviviré,omics y maravillé. Gracias.